Música El riesgo de cáncer se puede ver elevado o reducido dependiendo de algunos alimentos, vitaminas, minerales y demás nutrientes que podamos consumir Aunque es difícil relacionar fielmente la alimentación con algunos tipos de cáncer hay que reconocer que en los alimentos se pueden encontrar contaminantes que sí están reconocidos como cancerígenos Tener una dieta equilibrada es lo más importante dentro de un estilo de vida saludable para poder evitar tumores malignos Existen actualmente más de 200 enfermedades diferentes que tienen en común el crecimiento descontrolado de células en el organismo Una gran pregunta que se hacen las personas cuando les diagnostican un cáncer es ¿qué deben de comer para sobrellevar la enfermedad? Hay muchas teorías sobre los alimentos para combatir el cáncer y dietas anticancerígenas Nos centraremos en los estudios más fiables para recomendar 12 alimentos que nos ayudarán a prevenirlo y poseer defensas para hacerle frente Los cánceres más comunes en hombres son pulmón, próstata, colon y recto, estómago y hígado En cuanto a las mujeres, los más frecuentes son el cáncer de mama, de colon y recto, pulmón, cérvix y estómago Antes de aconsejaros los 12 alimentos que combaten el cáncer os informaremos de las sustancias cancerígenas que podemos encontrar en la comida Las aflatoxinas, producidas por hongos en el maíz y frutos secos Hay una elevada evidencia de su relación con el riesgo de cáncer de hígado Dioxinas y bifenilos policlorados Se pueden encontrar en grasas animales como por ejemplo el hígado de los animales, en lácteos y pescados El benzopireno es un hidrocarburo aromático policíclico que se forma cuando se tuestan en exceso o se queman alimentos ricos en grasa o proteínas El arsénico está presente en el agua corriente y aguas de riego Hay una elevada evidencia de que aumenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón Se pueden formar algunas nitrosaminas a partir de los nitritos y nitratos que se utilizan como aditivos en carnes y embutidos Y también en los alimentos se pueden encontrar algunas hormonas esteroideas como estrógenos, andrógenos y progesterona Veamos los 12 principales alimentos que por sus propiedades nos ayudarán a combatir el cáncer El abundante contenido del antioxidante licopeno en los tomates puede ayudar a combatir el cáncer pues detiene la reproducción de células cancerosas y hasta las destruye, entre otras cosas A pesar de que el tomate es muy nutritivo en todas sus formas el cuerpo puede asimilar mejor el licopeno de los productos cocidos como la salsa de tomate Los compuestos que le dan el sabor tan fuerte al ajo y a la cebolla pueden neutralizar las sustancias carcinógenas y acelerar la recuperación del ADN que se ha dañado Al igual que muchos otros alimentos que ayudan a combatir el cáncer el ajo tiene mayor efectividad contra el cáncer del tracto digestivo como lo son el cáncer en el esófago y el de colon El brócoli y otras verduras crucíferas tienen una gran cantidad de sulforafano una sustancia que ayuda a combatir el cáncer y es tan poderosa que está bajo investigación como un posible medicamento Según el profesor del departamento de biología de la University of Alabama en Birmingham el sulforafano llega a casi todos los tejidos del cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!